¿Vale? Hacer eso. Ponerlo con tapones, separado uno de otro, para al lado. ¿Se ven estos? Estos no se ven. ¿Pero tampoco boca arriba o boca abajo? Da igual. Eso da igual. Bueno, a lo que voy. ¿Cómo va el juego? El juego existe en lo siguiente. Ponerlo en la línea negra. En esta, en esta, aquí, aquí. ¿Vos, Juan? No, es la primera, Andrés. La que falta, la que falta es de pegamento. Ahí, ahí. Vale. Estáis aquí. Entonces yo digo cosas como, por ejemplo, hacer... Os digo, tocaros las orejas, las rodillas, los tobillos. Venga, hacedlo, hacedlo. Rodillas, tobillos, orejas, cadera, la cadera, a ver. Cadera, a ver. Venga. Ahora, orejas, cadera, os voy diciendo cosas de esas. Y de pronto digo, blanco. Entonces, cogeis, si ven, me quedaron peor. Han visto, han visto ahí. Cogeis el tapón blanco, y el que coge el tapón blanco, tiene derecho a coger la pelota y golpear al compañero. El otro corre, o siquiera. Sí. El otro corre. No se golpearon el pie. No se golpearon el pie. Sí. No se golpearon el pie. Silencio. Hay que ir contabilizando los puntos. Un punto. Coge el tapón. Dos puntos. Aceptar al compañero. O sea, un punto cada dos. ¿Rosalía, 20? Sí. En el caso, en el caso de que uno coja el balón, perdón, coja el balón antes que el tapón, no se puede. Gana el otro. En el caso de que uno coja el tapón y después va a lanzar el balón y sobrepasa la línea, yo voy a golpearla a ella y sobrepaso para los dos pies la línea. Si yo cojo el tapón, si yo cojo el tapón y le voy a lanzar a ella y ella coge el balón, dos puntos para ella. Si las fallas, ¿eh? Si las fallas... ¿Cómo, cómo? Si las fallas solo. Si las fallas, por un solo punto. El de abajo, porque el tapón. ¿Vale? Y vamos a hacer diferentes cosas. Vamos a hacer diferentes cosas de actividad física. ¿Vale? Sí. Entonces... ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es la pregunta? A mí la tiene la en francés que lo voy a entender igual, que yo nativo francés. Venga, dime. En francés, no. En español. ¿Qué no ha entendido? ¿No lo ha entendido? Sí. No lo ha entendido. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Nada más que van a hacer el ejemplo estos dos. ¿Vale? Vosotros dos. Os pongo y os digo. Jumping. ¿Sabéis hacer jumping? Pues venga, hacéis jumping. Pero mirando a la cámara. ¿A la cámara? Sí, mirando a la cámara. Mirando para acá. O sea, mirando para acá. Ahí, ahí. Están haciendo jumping. Y digo, por ejemplo, blanco. Coge. Ahora corroma, ¿eh? ¡Ah! 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 Hay que golpearlo. ¡Eh! No apuntéis a la cara ni a matar, ¿eh? ¡Ah! ¿De acuerdo? ¿Preparado? Eh, voy a decir, blanco, rojo o verde. ¿De acuerdo? Venga, pues empezamos. Venga, pues empezamos. Jumping, mirando a la cámara. Venga. Ahí, que se os vea guapo. Sonreír. Venga, saltar bastante. Venga, que se os vea guapo. ¡Azul! ¡Venga, ya. ¡Venga! Venga, volvemos rápido. Volvemos rápido Daros cuenta que sencillo el juego Venga, ahora Os miráis uno a otro Y empezamos con Nos tocamos tobillo Tobillo, rodilla Cadera Oreja Tobillo, rodilla Cadera, oreja Ojo, rodilla Tobillo, cadera Tobillo, rodilla Cadera, tobillo, rodilla ¡Verde! Gabriel, un punto cada uno Un punto el tapón, un punto la bola No, uno para ti y uno para ella Por cogerlo Eugenia Eugenia Eugenia, está bien Eugenia, está bien Vale ¡Venga, vamos, rápido! Sé que hay una cosa que os gusta mucho que son los burpees Burpees, sí, os gusta Os gusta mucho deporte burpees Aquí todo burpees, venga Venga, vamos Venga, vamos Ese ritmo que se vea que está ahí el segundo de Inés El segundo de Inés Que no está ahí el derecho Oye Aquellos que se arrastran al fondo Gigante Que salte Gigante Se salta Yo te voy a saltar Eh ¿Tienes algún problema? Venga, salta Vamos Saltando Yo creo que aquel de rojo no salta Eh, gigante Es para que salten todos Esto es para que todos lo amamos Claro, claro Sí, pero es que no levantan los pies del suelo Ese Venga, vamos ¡Venga! Venga ¿Hay alguien que no se ha enterado? Faira ¿Quién no se ha enterado? Faira ¿Cuál es el problema? O sea, si tú coges el tapón Sí Si te lanzas la pelota y tú la coges Sí Sí, pero la cosa es que Si tú coges Si tú coges el balón Si tú coges el tapón Y también coges el balón Y golpeas al compañero Dos puntos A tu pareja opuesta Tú le tienes que Tú tienes un segundo punto ¿Vale? Claro, pero digo la otra persona La otra cero Si lo coges Si tú coges el tapón Si tú coges el tapón Y tú golpeas a tu compañero Tú te llevas dos puntos Pero si él coge la bola Tú te quedas con cero y el condado Lo entiendes, ¿no? Sí, sí Ah, vale, vale Venga Vamos Sentadilla Venga, sentadilla Venga, vamos Eh, pero bajando y subiendo Vamos, bajando y subiendo Vamos ¿Quién ha dicho que soy? Que no hacéis nada Venga, vamos Más rápido Ahí que se vea Con esa fuerza También aquel de verde Venga, rápido Rápido Venga, uno Una Vamos a hacer unas flexiones A fondo en el suelo Venga, vamos Venga, uno Dos Tres Cuatro Cinco El de amarillo y negro No baja los hombros Ahí saltando Venga, esas palmas Venga, lo podéis hacer con palmas Venga, que yo haga las palmas Y con salto, claro Y luego si queréis Podéis saltando No abro Venga, vamos Rápido Eh Porque estoy viendo Que no gente Que no baja nada Baja muy poco La de rojo Con salto, claro No, no, no No, no No, no No, no Gracias O también Hay que hacer más A la de rojo Y vengan Vamos, rápido, que ya queda poco de este, venga, que se queden los más divertidos. Y ahora vais a hacer hacia acá el jumping, que se vea bien en la cámara, se os viente, saltando, por allí por el fondo también, eh. Venga, vamos, saltando ahí, venga, ahí, vamos, y abriendo las piernas con esa energía que tenéis. ¿Está jodido mal, a la vez? Sí, jodido, me quería probar un poco, pero no. Venga, vamos. Aguanta la primera parte. Por favor. Está intentado. Ahí, ahí, ya te has dado cuenta, eh. Ya te has dado cuenta. Venga, vamos, que se vea con esa energía que tenía. A ver quién coge antes el tapón azul. ¡Bajo! Y coge la bola antes que el tapón. Díselo, díselo a él. Si coge la bola antes que el tapón, dos puntos para el otro. ¡He ganado, vale! ¡Venga, vamos! Espérate, que me estoy... Estamos yendo de ahora cuando tenemos ahora el juego más divertido del mundo. Venga, vamos, acabamos este y ahora nos toca el juego más divertido del mundo. Venga, vamos. Más divertido que este, que ya dijiste, eh. Tobillo, cadera, oreja, ojo, rodilla, tobillo, cadera, rodilla. Espérate un momento. Para, 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 para. Tomás. Es que no te sabe la parte del cuerpo. No, pues a ver. Es que si te ha quedado así... Me he liado, me he liado. Bien. Pues ahora no nos vamos a liar, ¿vale? Tobillo, rodilla, cadera, rodilla, tobillo, cadera, oreja, ojo, rodilla, tobillo, tobillo, cadera, rodilla, tobillo, cadera. ¡Blanco! 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 Muy bien. ¡Venga, vamos! ¡Cogemos! Sí, por favor, los balones los dejamos aquí. Los balones los dejamos aquí. Cogemos, dejamos aquí los balones, los tapones cada uno en su bolsa. ¡Blanco!